Se confirma el cuarto caso de COVID-19 en el departamento de Santander. El gobernador Mauricio Aguilar entregó declaraciones sobre el estado de salud de la mujer y en las condiciones que se encuentra. Se ha confirmado el cuarto caso positivo en Santander de coronavirus. Una mujer entre los 30 y 39 años proveniente de México se encuentra aislada en su casa. Su estado es estable. Hasta el momento, el Ministerio de Salud y Protección Social ha confirmado que los casos registrados en el departamento son de personas que llegaron a Santander provenientes de países que reportan la enfermedad. Pero este es el llamado, una vez más, a que tenemos que tomar conciencia que esto no es un juego, que está en riesgo la vida y la salud de todos nosotros los santandereanos. Es nuestro llamado para que nos quedemos en casa. Santander se queda en casa. Unidos paramos el coronavirus. Tenemos que tomar todas estas medidas para evitar que haya más contagios de COVID-19 en el departamento de Santander. El gobernador Mauricio Aguilar hizo un llamado a todos los santandereanos para que juntos tomemos conciencia y nos quedemos en casa.